La Administración Municipal anuncia para este 24 de junio el Día del Campesino en los seis corregimientos, el Llanito, el Centro, la Fortuna, Ciénaga de Lopón, San Rafael de Chucurí, Meseta de San Rafael. Es una jornada de integración que coordina la Directora de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Humata. El Día del Campesino para nosotros es la fecha más memorable que tenemos en Humata y va a realizarse el 24 de junio. Es decir que lo vamos a hacer este próximo domingo, vamos a estar en todos los corregimientos. Para nosotros es la oportunidad de exaltar la labor de nuestros productores agropecuarios, de esos hombres, de esas mujeres que labran la tierra, que día a día están produciendo el alimento, todos esos productos tanto pecuarios, agrícolas y agroindustriales que consumimos no solamente en Barranca Bermeja, sino en diferentes partes del departamento. La aceleración se cumplirá a partir de las 7 de la mañana con realización de actos recreativos, juegos, rifas, tradiciones culturales, souvenir, talleres de formación en diferentes temáticas, según la dinámica y costumbres de los corregimientos. Una oportunidad para que nos encontremos, para que tengamos la posibilidad de partir un día maravilloso con encuentros culturales, deportivos. Vamos a recordar esos juegos ancestrales, vamos a hacer carreras en costalados, concursos para niños. También tendremos la oportunidad de degustar un plato típico, de tener una hidratación suficiente para que ese día estemos totalmente activos, de pronto un acompañamiento musical en alguno de los casos. Y lo más importante es que nos vamos a reencontrar en familia. De acuerdo con el plan propuesto, la aceleración contará con el apoyo y la organización de los líderes de los mismos corregimientos.